¿Alguna pregunta? Yo estoy experimentando una contradicción fuerte con relación a las terapias y es que si yo le digo a una persona, porque además me sale dentro, además he visto que le funciona y tal lo que tú creas, visualizando con tu cuerpo emocional, con tu cuerpo energético lo plasmas en la realidad, efecto del puente por ejemplo pánico al puente y tal, pues estás ahí descargando emociones, liberando, sintiéndolas, quitándote las tal y de repente en la realidad vas a pasar y bueno, pues ves que ya no te pasa nada de eso que has liberado y que puedes, o sea, has traído al mundo real, lo has plasmado lo has traído al mundo material, lo que has creado en el mundo energético, en el mundo emocional entonces, el hecho de poder liberar o pensar que podemos liberar con agresividad ¿nos trae una situación agresiva que nos hará de vuelta o que se nos va a manifestar? Sí, la agresividad, sí No, no, pero si la estás utilizando contra alguien en la visualización Ah, también No Yo sí veo, sí, porque veo que si a esa persona la estás atacando, la estás produciendo un daño la dejas ahí tirada, moratada en un charco de sangre y tal eso que lo estás creando también con tu poder creador en el mundo emocional dentro de esa persona Sí Entonces, a esa persona la puedes estar afectando de alguna manera y además se te será devuelto esa agresión Vale, os lo describo Toda esa agresividad que estás utilizando en un momento para generar una imagen internamente ya la estás generando ¿Vale? Solo que tú te estás haciendo consciente de lo que internamente ya se está generando como agresividad ¿Vale? Luego no le estás haciendo más daño por imaginarte que lo descuartizas que el que le estás haciendo bloqueando toda esa agresividad que tú ya tienes dentro Generas la realidad con todo lo que contienes no con lo que eres consciente de lo que contienes ¿Bien? Porque si fuese solo con lo consciente, maravilloso me centro solo en lo positivo y solo me pasan cosas positivas ¿Esa es la realidad que vivimos? Vale, ¿qué no? ¿Bien? El trabajo del terapeuta es activar y hacer consciente toda la mierda que llevas dentro que está creando realidad para poder cambiarla Y que está en el inconsciente Claro, y que está en el inconsciente Otra cosa es Otra cosa es Si yo me centro en una energía o en una emoción está claro que voy a generar una realidad más potente con esa emoción ¿Bien? Pero en este caso, ¿qué estamos haciendo nosotros? Nosotros nos valemos de esa imagen o de esa activación de la emoción para hacerla consciente y poder soltarla Una vez se suelta la emoción, toda la realidad cambia y todo lo que se podía estar generando desaparece ¿Bien? Luego, si yo utilizo una imagen violenta y agresiva para liberarme de la rabia lo que estoy haciendo es liberarle a la otra persona a la que he metido ahí, también, de esa parte de rabia Luego le estoy haciendo un favor Pero estoy proyectando agresividad Sí Estoy enfocada en la realidad Es que es la realidad Solo la he sacado, ya estaba Eso es un mal de ojo No te estoy diciendo que es un mal de ojo Es como lo que ella plantea Si tú lo haces para soltarte No estás ahí Aún cuanto La diferencia es A ver Sí, sí, claro Si tú piensas en algo negativo durante medio minuto o un minuto que es lo que tardas en liberarlo ¿Vale? Tienes que ser muy bueno creando la realidad para que en un minuto ¿Vale? Le pegue una parada cardíaca al otro Pero si llevas llamándole hijo de puta durante cinco meses Claro Estamos realistas Como no lo saques ¿Somos los dioses solo en la parte negativa y matamos en cinco segundos a la gente en la parte negativa y no somos capaces de hacer así que nos haga un bombón? Estamos un poco realistas Toda la realidad se genera con nuestras emociones Que te centras en ella Perfecto Vas a generar más fácilmente esa realidad La magia negra se genera con esfuerzo Tienes que estar muy centrado en eso y alimentando continuamente con rabia, con miedo esa realidad porque si no se pierde también La magia es el esfuerzo continuo para que manipulando mis emociones y activándolas la realidad se sostenga Si dejo de esforzarme como la tendencia en mi cuerpo es la relajación al final la realidad desaparece ¿Bien? Luego no es un hechizo permanente He pensado mal de ti y ya te va a pasar 15.000 cosas No, no Vengo que estar continuamente machacándole En nuestro caso lo hacemos una vez para no hacerlo nunca más Porque además así evitamos que nuestro subconsciente lo haga sin que nosotros queramos Por ejemplo en un sueño ¿Vale? Entonces esto es como decir Ay, es que te has hecho un corte Venga, vamos a abrirlo para limpiarlo bien No, es que si lo abres a ver si te vas a rajar entero Vamos a ver un poquito de No, de ser prácticos Lo mismo que pasa para las emociones negativas pasa para las positivas Si con las positivas no tengo tanto problema y además me cuesta un montón generar una realidad positiva pues tampoco creáis que vais a generar desastres por pensar un rato en negativo Si no sale automático Son dos partes diferentes Una es Si a ti te bloquea entrar en contacto con la parte negativa Me engancha Lo primero que tendrías que trabajar es el miedo a expresar tu parte negativa ¿Bien? Porque ese miedo lo que va a hacer es bloquearte todo dentro ¿Qué consecuencias puede tener bloquear la rabia dentro y no permitir que salga nunca? Pues enfermedad John Lennon Mahatma Gandhi ¿Bien? Héroes de la no violencia mueren de un tiro con violencia porque es la negación de la violencia interna Tú, si quieres puedes encontrar por internet vídeos del John Lennon grabando una canción y echándole unos broncazos a la gente tremendos La no violencia salvo cuando estoy currando me tocan las pelotas Pues no Y puedes buscar también otras historias de Mahatma Gandhi con sus sobrinas y tal y algunos temas así no muy bonitos ¿Bien? Si pretendemos vender a los demás una imagen que no es la real no estamos haciendo ningún cambio ninguno y si nos engañamos nosotros pensando no, yo estoy súper bien estoy súper bien pero de vez en cuando exploto tampoco ningún cambio ¿Bien? Yo para poder soltar las emociones tengo que sentirlas contactar con ellas ¿Vale? Hay veces que no hace falta sentirlas directamente en el cuerpo pero si tienes que contactar de alguna manera para que tu cerebro active esta red puede ser una imagen puede ser un símbolo puede ser un sonido lo que sea pero tienes que permitir que se active y luego soltarlo y la parte negativa la rabia también hay que activarla y soltarla porque si no no hay cambio ¿Bien? Y ahí por ejemplo Choco con Jung si es verdad hay una parte oscura Si uno está caducado pero es verdad que hay una no tenemos que integrar esa parte oscura lo que tenemos que hacer es liberarnos de ese patrón oscuro Luego está la parte de ser prácticos cuando en una terapia encuentras una persona que si le dicen visualiza como liberas tu rabia no puedo no puedo hacer eso No trabajes por ahí porque se va a cerrar ¿Vale? Pues entonces tendrás que buscar otro camino para que pueda ir liberando esas sensaciones En vez de cometer el acto violento puedes decirle que imagine un acto violento y que vea como se siente con respecto a ese acto violento que vacíe todas esas emociones y el acto violento va desapareciendo ¿Vale? Y si tampoco puede porque no puedo ver ningún acto violento ni nada perfecto ya está totalmente bloqueado Bien emoción positiva si hemos hecho el anclaje positivo venga vamos a repetir nuestro anclaje positivo hasta que este bloqueo se vaya y una vez se vaya el bloqueo venga volvemos a acceder a las emociones pero es que es que es así el cerebro funciona de esa manera si tú no activas una red esa red no cambia funciona como los ordenadores si tú no seleccionas el fichero a borrar no lo vas a borrar nunca solo que puede haber otras maneras de borrarlo quiero decir que no estés creando lo que pasa es que en vez de activar la bomba atómica puedes activar este cachito pequeño claro os lo comentaba creo que el primer día cuando hablábamos un poquillo el segundo día cuando hablábamos del teatro el teatro es la manera de catarsis que tenían en la antigüedad dentro de lo que era la ciudad la tribu los conflictos grupales se representaban ahí y se representaban todos todo lo que había es decir si había violaciones violaciones si había asesinatos asesinatos o sea lo que fuera que hubiese que generase un conflicto habría que representarlo porque tu cerebro necesitaba activarlo para poder sentir y luego con la resolución soltarlo pero tenías que ir ahí a verlo a ponerlo en claro porque si no no había cambio se atasca tu mecanismo de defensa te aparta que entonces no hay cambio claro no hay cambio no hay cambio no hay cambio no hay cambio que sea n